Querer al cuadro es otra cosa. Querer al cuadro es ir dos horas antes a conseguir lugar para colgar las banderas. Eso es querer al cuadro. El deporte es salud, no lo enfermes. ¿Esto es querer al cuadro? Querer al cuadro es otra cosa. Querer al cuadro es quedarse toda la noche cortando papelitos. Eso es querer al cuadro. El deporte es salud, no lo enfermes.